y hoy vamos a hablar ahora os lo pongo vale vamos a hablar de adolescencia entonces todos los que tengáis hijos adolescentes quizá os puede interesar el tema y los que no lo tengáis todavía que no sean hijos adolescentes a lo mejor os interesa para prevenir muchas cosas yo siempre por lo menos siempre lo digo pero además es que lo digo porque lo veo en los talleres que los papás cuando vienen lo que dicen es ojalá esto lo hubiera sabido antes así que como sabéis que prevenir nunca está de más pues mejor que mejor y además vamos a explicar un poquito yo a los que os estáis uniendo os cuento claro hay mucha controversia con esto de la adolescencia yo antes de empezar os decía tengo un hijo adolescente si tiene 10 años o no lo tengo bueno pues nadie mejor que vosotros conoce a vuestros hijos pero sí que os digo que los expertos nos cuentan que la adolescencia se ha adelantado antes hablábamos de adolescentes y podemos seguir hablando de adolescencia pura en torno a tercero cuarto de la eso los que sois de fuera os diré que son 13 14 años en el momento así más cumbre ahora nos lo va a contar diana que ella además es profesora de educación secundaria con lo cual de esto sabe un montón pero sí que quiero que sepáis que nos dicen los expertos que se ha adelantado a los 8 años en las chicas ya los 9 en los chicos no os asustéis porque claro tenemos la convicción y la idea de que la adolescencia es algo malo que es algo negativo entonces nos entra mucho miedo y por eso hablamos de preadolescencia porque si yo le pongo el pre parece que lo suavizo y es como no todavía no es adolescente todavía tengo un tiempito más para disfrutar de mi hijo pero si yo os dijera que la adolescencia es una etapa maravillosa a lo mejor hasta os entraría a prisa por tener adolescentes en casa se ha hecho un silencio no tenéis prisa ninguna por tener adolescentes en casa verdad y los que tenéis ya adolescentes estáis deseando salir de esta etapa vale pues también importante que sepáis que la adolescencia también dura entre cinco años cinco años y medio esto además tenéis a muchos profesionales que nos lo cuentan es verdad que se alarga el tiempo de estar en casa pero el momento más duro más crítico no dura más de cinco años sí que es cierto que como se van alargando los tiempos y está cambiando muchísimo la manera de vivir pues esto está todos los días como en pleno apogeo pero también es verdad que nos pilla más preparados y lo que vamos a ver hoy si ser adolescente es difícil imaginaros ser padre de adolescente esto es lo más difícil hoy vale ya tengo por aquí a diana que no la quiero hacer esperar más voy a darle aquí a añadirla dónde estás dónde estás cariño mío que te añado el lío para que no me olvide por fin si tenéis preguntas dejarlas en el sticker de preguntas y así tanto diana como yo podemos luego responderlas por si acaso no nos da tiempo a verlas hola hola qué tal tocaya cómo estás que pues aquí pillando un carrete está como varios días sin pasarme por aquí parece que voy a decir ahora todo lo que no he dicho en estos días bien haces bien yo es verdad que cada vez tengo menos tiempo de hacer directo sobre todo porque estamos ya a final de curso y vamos a tope vamos a tope o sea no te puedes imaginar el trabajo que tenemos el papeleo que hay también los chavales contentos por un lado no porque hemos superado una etapa complicada sobre todo por la situación que hemos tenido este año ha sido todo un reto desde luego tanto para ellos como para nosotros entonces por un lado estoy contenta porque ya veo las vacaciones ahí cerquita pero por otro lado es verdad que me da una pena despedirme de ellos no me lo creo no mucho 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 sí sí además hoy hasta hemos echado alguna lagrimilla y todo sí 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 ahora ahora nos vas a contar todo porque yo ahora te voy a preguntar qué edades tienes que qué etapa o sea pues sabes que yo soy muy preguntona pero pero que quería contar un poquito esto que es verdad que yo la semana pasada estuve la semana no la anterior estuve haciendo muchos directos hago normalmente muchos directos y tuve un parón de golpe porque está bueno y sigo todavía con vértigos y problemas útiles tremendo eso es terrible horrible horrible yo vamos cuando estuve en el hospital y todo y yo decía no puede ser digo pero digo que me quiero ir a mi casa que no puede ser por unos vértigos y me ha dicho yo una vez que me han dado es que es que darme la cama o sea que darme la cama cerrar los ojos y esperar a que se me pase y se te pasa por lo menos porque yo es que decía si es que yo estaba mal hasta tumbada o sea miran por aquí me llaman y que me cuide yo cerraba cerraba los ojos tenía que tener los ojos cerrados porque si no si y dormirme intentaba dormirme pues eso me pasó entonces lo que lo que me pasó fue que dejé de estar tan activa en redes que me ha venido bien pero ahora tengo un estrés sí estoy súper estresada porque claro tengo mensajes sin contestar ya sin dar gente que le tuve que cambiar las fechas y claro tú me dices estamos al final de curso y digo yo creo que es un estrés para todos también esto de cierre de organizar mira me dicen por aquí que es de biodesodificación cómo va a venir de ahí si no lo sé ni pronunciar me dice que viene de ahí biodesodificación no lo sé no sé lo que lo tendré que investigar yo yo creo que tiene que ver postural estrés falta de autocuidado bueno muchas horas que pasamos también delante de la pantalla delante de la pantalla y hoy te tengo aquí tocaya mía porque tú y yo y lo tengo que contar nos conocimos gracias a que tú además bueno es que la gente no lo sabe pero tú eres escritora escritora de las buenas no además te encanta escribir te encanta escribir y yo creo que la gente no lo sabe porque no lo cuentas en tu cuenta no mucho que es verdad que tuve una época en la que me dediqué a escribir mucha novela de hecho tengo una trilogía de fantasía para novela juvenil tengo otra más romántica o sea es otra faceta mía que ya no la aplicó tanto ahora estoy más centrada en las clases y sobre todo también en el proyecto adolescencia positiva para acompañar a las madres de adolescentes y entonces he dejado un poquito de lado la escritura por eso no le doy tanto bombo pero bueno cuando llega el día del libro o alguna cosita pues sí que me gusta lo cuento porque tú y yo nos conocimos gracias a que contactaste conmigo en plena pandemia además esto fue bueno yo te doy las gracias porque fue maravilloso fue como el 14 de marzo el día que se decretó la alarma a nivel nacional en españa el día 14 de marzo empezamos arrancamos con el proyecto y yo tengo que decir que claro tienes una mente prodigiosa porque en pocos días tanto tú como paloma hornos organizasteis de la noche a la mañana juntasteis a un montón de personas un montón de profesionales pidiéndoles yo creo que os dijeron todos que sí sacasteis este manual en el que yo pude colaborar con algún capítulo y que por eso te decía lo de escritora porque tú eres filóloga inglesa si no me equivoco docente de estás en secundaria en qué cursos diana pues mira este año estoy dando a segundo tercero y cuarto de la eso vale porque yo estaba justo hablando al principio no sé si me has oído que los picos así más grandes dicen de la adolescencia de ser tercero o cuarto de la eso no sé sí 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 a ver a partir de segundo a partir de segundo de la eso se nota un cambio bestial en los chavales o sea segundo de la eso ya es que no queda ni uno libre ya ya el infantilismo ya se acabó el segundo es cuando pegan el salto más brusco no y luego está tercero y cuarto que es cuando ya están efervescentes o sea hay ahí se respira se respira hormonas y fíjate que yo hay una cosa que siempre cuento que es como clave yo recuerdo cuando yo daba clase y la diferencia cuando entrabas a un aula de primaria no y decías y entrabas y te decían profe es que no sé quién ha hecho no sé cuántos y entonces se chivaban unos a otros y cuando entraba a secundaria bueno yo además en fp era como y quién ha sido no nada nada o sea es como que se protegen entre ellos se empiezan a darse cuenta importantes son sus iguales y ya dices ahí mira empieza la picardía no y eso tú lo notas no es como que se va esa parte tan infantil y empieza la camaradería la chavalería hasta que le llaman su tribu es su tribu y se tienen que proteger los unos a los otros en primer de la eso todavía nos encontramos con que me ha quitado el estuche que no me da mi boca que me ha cogido no sé qué en primero de la eso todavía de hecho yo intento evitar primero de la eso por eso por eso brimo a mí ya me gusta dar cursos ya pues eso cuando están ya en plan o sea de tosterona pura los chas los chicos le gustan las chicas las chicas le gustan los chicos y chicas chicas chicos chicos bueno aquello es de verdad o sea aquello es como una telenovela te enteras de una cosa que es súper divertido te asignatura das tú este año tú estás dando inglés yo de inglés sí sí y cómo es para un profe de inglés y si hay aquí algún profe de matemáticas o de química que me diga cómo das clase de inglés de matemáticas o de química cuando los chavales están me gusta no sé quién me gusta o sea prestan atención prestan atención en algo claro pues fíjate que yo lo tengo un poquito más fácil porque como nosotros hablamos en inglés normalmente ya sólo el hecho de que nos estemos contando las cosas en inglés están aprendiendo con lo cual a ver siempre debe haber tu momento de que estás explicando la gramática apuntando el vocabulario cualquier cosa pero es que ya sólo el simple hecho de hablar con ellos y que te respondan en inglés o ver vídeos películas escuchar música en inglés es que es verdad que el nivel de concentración baja muchísimo en la adolescencia baja muchísimo a causa precisamente de la dopamina que hay una revolución hormonal de la dopamina en la adolescencia que es lo que les hace que que la memoria y las habilidades de memoria y de concentración descienda considerablemente por eso se extrañan muchas madres que dice pero si mi hijo iba muy bien es que ha sido entrar y primero lo pasó bien pero ha sido entrar el segundo en tercero y ha pegado un bajón yo lo he notado en mis alumnos a los que les di clase el año pasado también en segundo y este año están en tercero cómo ha bajado el rendimiento pero no porque no tenga capacidad sino porque iba a decir que lo que suele pasar que por eso tú lo tienes fácil es que lo que tú haces que esto puede ser un tip para algún profe por si se le ocurre o no se le había ocurrido es que adaptas un poquito el contenido a los intereses de tus alumnos si sabes estar a lo que les interesan son que si las chicas que si no sé qué pues entonces sacan la temática acorde a sus intereses pero trabajas el inglés claro claro esto lo tiene más difícil el de química bueno el de química a lo mejor no bueno son las que física y química son asignaturas también muy interesantes historias son asignaturas que realmente se les puede sacar mucho partido es verdad que hace falta una buena dosis de creatividad por parte de los profesores a los que a lo que no nos preparan en la carrera o sea en la carrera no te preparan para ser creativo ni mucho menos esto es algo que tú vas adquiriendo con la experiencia y viendo que dar tu asignatura de forma tradicional es lo más aburrido del mundo mundial entonces claro yo recuerdo en mis primeras clases que yo daba las clases y yo decía por dios qué aburrimiento si es que me estoy aburriendo hasta yo te dar la clase y ya poco a poco vas bueno creando una serie de actividades con ellos también que y de recursos que vas utilizando herramientas que ya pues te hago una pregunta que no sé si si tú se la puedes trasladar a tu claustro de profesores vosotros os juntáis todos los profes en algún momento y decidís hoy a partir de ahora cuando nos reunamos con un padre adolescente le vamos a decir tu hijo vale si quisiera podría dar más porque es la frase estrella que yo me encuentro con los padres que me dicen es que me ha dicho el profe que si que si él quisiera podría dar más y entonces parece que ponemos el peso y se nos olvida que en la adolescencia baja el rendimiento no baja la capacidad baja el rendimiento que es normal esa frase hace mucho daño diana esa frase hace mucho daño porque creemos a ver los profesores que la usan la usan con la mejor de las intenciones vale porque yo la he usado antes de saber todo lo que sé ahora yo la he usado también pero porque es la frase que hemos escuchado toda la vida de nuestros profesores de nuestros padres yo recuerdo perfectamente a mis profesores decirle a mis padres pues es que esta niña tiene más capacidad porque no le da la gana y yo en aquel momento pensar pues porque estudiar más significa perderme otras cosas y no me apetece perderme otras cosas prefiero tener calidad de vida ir aprobando con un cinco con un seis y disfrutar de la adolescencia yo no quería ser un ratón de biblioteca no quería y eso es lo que les pasa a esos chavales que es que tu hijo tiene mucha capacidad pero no le da la gana porque no quieren ser ratones de biblioteca pero no nos olvidemos que están adquiriendo otro tipo de habilidades otro tipo de habilidades como socializar la resiliencia la tolerancia la frustración la resolución de problemas la cooperación con otros compañeros entonces y además es que las empresas de hoy en día ya no buscan ratones de biblioteca buscan personas que sepan tratar con el personal que sepan gestionar el estrés la ansiedad que sean rápidos a la hora de resolver un problema es que es así entonces damos demasiada importancia a la parte cognitiva cuando resulta que esa parte del cerebro se va desarrollando poco a poco con la edad y hasta los 25 sabemos muy bien que el cerebro la parte cognitiva no termina de desarrollarse entonces porque esa ansiedad vale que yo quiero que mis hijos vayan aprobando y que se vayan sacando los cursos pero si se lo va sacando y el hombre o la chica claro pero fíjate porque le ponemos tanto ímpetu a que saque un 7 a que saque un 8 porque no nos basta con que saque un 5 un 6 cuando en realidad parece que seguimos todavía asociando que si saca un 8 es que vale para la química si saca un 5 ya es malo y se nos si es que le ha gustado y ha desarrollado esa habilidad no como tú dices o si estaba motivado realmente le gustaba bueno es verdad que hay mucha competitividad y a veces hay más competitividad entre los padres que entre los alumnos no entonces es como es que el hijo de mi hermano mi sobrino saca 10 es pues yo no quiero que mi hijo sea menos entonces al final estamos proyectando en ellos una serie de expectativas que es que nos los estamos cargando de verdad estamos haciendo un daño a los adolescentes porque puede ser que pensamos que entonces si no da la talla es decir si no saca ese 7 ese 8 es porque no está esforzándose y no esforzarse significa que es un vago que no vale es que esa es otra esa es otra es que mi hijo es un vago es que no se esfuerza vamos a ver tú dale a tu hijo algo que le motive y te aseguro que se esfuerza y que hace lo que lo que tenga que hacer para sacarlo adelante yo veo chavales con el deporte que son auténticas máquinas que entrenan horas y horas porque les apasiona el deporte hay chavales a los que les encanta la música o les encanta dibujar y se pueden tirar horas y horas delante de un instrumento musical o de una paleta de colores creando algo es decir claro es que si vamos a es que esforzarse con algo que no te gusta es difícil ahora claro habrá mucha gente que dirá hombre es que en esta vida todo no te va a gustar y tienes que esforzarte sí vale pero vamos vamos primero a que aprendan a esforzarse con aquello que sí les gusta que ya tendrán tiempo de esforzarse con lo que no les gusta me ha encantado porque mira iba a hacerte justo de abogado del diablo y te va a decir justo eso digo yo voy a ser una mamá que te digo bueno claro pero es que todo en esta vida yo voy a trabajar y a mí no me gusta tendrá que aprender que hay cosas que tiene que hacer que no le guste pero fíjate qué bonito lo que has dicho de bueno pues vamos a dejar que aprenda el esfuerzo con cosas que le guste lo que pasa es que parece que ahí le hacemos de menos no porque esforzarte en algo que te gusta no te esforzar en algo que te haga sufrir no de hecho fíjate diana muchos padres cuando al niño se le da súper bien las matemáticas pero el inglés se le da mal cogen y lo apuntan a clases extraescolares de inglés en lugar de fomentar las matemáticas si a tu hijo se le da las matemáticas y les gustan las matemáticas ponle un profesor que le haga llegar mucho más lejos con esa materia vale y el inglés pues ya lo irá sacando pero lo que tenemos que potenciar es aquello que sí se les da bien a nuestros hijos porque no significa que porque se les dé bien o les guste ya no se están esforzando claro que se están esforzando lo que pasa es que al estar motivados porque les gusta pues parece que es que el esfuerzo ya lo que tú dices no le hacemos de menos pero si es un ejemplo tonto y tú me dices si podría valer o no imagínate que tengo un hijo muy bueno en fútbol y muy malo eso en inglés y de repente le empieza a encantar el fútbol se le da muy bien bien le dicen que se lo tienen que se lo llevan a un equipo extranjero y va a tener que hablar inglés en ese equipo tú no crees que ese chico si le gusta el fútbol va a poner todo de su parte para aprender inglés claro vamos a ver en cuanto los chavales encuentran un para qué o un por qué entonces le prestan atención a esa materia es decir quién le va a prestar atención al inglés si cree que no lo va a usar en su vida o a las matemáticas si cree que no las va a usar en su vida ahora si yo me meto en un equipo de fútbol en el que me mandan al extranjero es que no me queda más remedio y ya pondré yo el esfuerzo en hacer que pueda conseguir hablar ese idioma yo a mí me ha pasado o sea yo con el inglés durante el instituto iba con un cinco o un seis raspadillo y de repente un día mi padre me dijo te vas tres meses a eeuu y no me quedó más remedio que aprenderlo y ya cuando llegué pues acaban o tazas claro pero cuando tú ves la necesidad de hacer algo que no te gusta a priori pero es necesario entonces te vas a esforzar claro fíjate que es que es verdad que muchas veces los padres que por aquí decían es que la ansiedad de los padres se la transmitimos a los hijos muchas veces es esa proyección de es que no quiero que sufra lo que yo sufrí es que no quiero que pase por lo que yo he pasado y al final lo que nos ocurre es que dejamos de ver al niño y empezamos a ver problemas en vez de darnos cuenta bueno vamos a observarle a ver que es como has dicho tú no que se le da bien se resulta que es brillante en matemáticas pero no en inglés pues vamos a ayudarle a que siga potenciando las matemáticas porque desde luego va a desarrollar habilidades va a desarrollar una capacidad de escucha de empatía de estrategia de estudio de planificación que le va a servir para buscar el tipo por ejemplo para aprender inglés no que lo gusta menos exactamente y luego pues si hay por aquí algún profesor alguna profesora decirles que si hablan con los padres y ven que hay algo que se les da bien que les ayude también a porque los profesores conocemos mucho a los alumnos vemos cosas que en casa a lo mejor no se ven entonces desde las escuelas y desde los institutos también podemos ayudar a los padres a que acompañen a sus hijos con aquello que sí que se les da bien a potenciar ese don que pueden tener no entonces pues bueno que en vez de decir es que tu hijo se hiciera un poco más y se forzara un poco más a veces también se trata de madurez muchas veces se trata de que el chaval cognitivamente hablando no ha alcanzado la madurez suficiente como para sentarse delante de un libro y ponerse a memorizar un tema de historia y a lo mejor resulta que repitiendo curso al año siguiente le hace clic el cerebro yo he tenido chavales que han florecido más tarde han florecido más tarde y han sacado unas notas buenísimas han tenido que repetir su curso que le vamos a hacer pero no es tarde no es tarde es que parece que es que se nos va a la vida si repiten un curso no pasa nada eso es verdad porque toda la vida por lo menos yo en mi época el que repetía era algo malo pero esto es como sacarte el carnet de conducir a la primera luego cuando ya estás conduciendo si conduces bien te da igual haberte lo sacado la primera la segunda la tercera y lo mismo con repetir no parece como que no había que repetir porque el que repetía era malo y volvemos a lo de siempre a lo de ver el error como un fracaso y no como una oportunidad de aprendizaje incluso como una capacidad como una oportunidad de asentar conceptos que te van a permitir ir más seguro de ti mismo y eso yo creo que cambia mucho la diferencia te iba a preguntar diana en tu caso tú que además eso eres estás en la docencia eres mamá yo creo que también de adolescentes por si lo quieres contar por lo cual tienes dos en primera línea de fuego como digo yo o sea que sabes de lo que hablas en tu caso crees que los profesores deberían sobre todo los que estáis en secundaria prepararse para este tipo de edad totalmente yo desgraciadamente veo injusticias en cualquier centro en el que he estado he visto momentos de injusticia momentos de más que injusticia de no entender de no entender de autoritarismo en lugar de autoridad tampoco se puede culpar a los profesores porque no tienen las herramientas suficientes y porque ellos al final reaccionan de la misma forma que reaccionaron con ellos no al final se repiten los patrones cuando han sido estrictos conmigo pues yo luego soy estricto también con mis hijos cuando no me han permitido hacer cosas luego yo a los chavales tampoco se los permito entonces no no se trata tampoco de culpar al profesor ni nada de esto pero sí que sería muy necesario que el profesor tuviera este tipo de formación porque es que te cambia toda la perspectiva por completo cuando entiendes la adolescencia el desarrollo los cambios todo lo que sucede en su cerebro en su cuerpo en sus emociones sobre todo porque actúan de la forma en que lo hace entonces fíjate lo que me decía hoy una madre diana me decía bueno subí un reel ayer muy gracioso no el que salía una mamá diciendo pues es que mi hijo grita mucho y se enfada mucho que hago y le decía pues 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 yo me pongo pues le pego cuatro gritos lo cierro en la habitación y le castigo no o sea al final que les estamos enseñando entonces había una madre que me decía hombre claro pero es que yo no le voy a consentir que me hable así digo vale vale pero cómo no sé cómo no vas a consentir que te hable así poniéndote poniéndote al mismo nivel que él no puede ser primero tienes que entender por qué te está hablando así qué hay detrás de su conducta qué está pasando qué necesidad tiene qué intenta transmitirme en lugar de fijarnos y de personalizar lo que nos está pasando y sentirnos como atacadas y que esto y este niño a mí no me va a faltar el respeto ir un poco más allá ver qué hay detrás de esa conducta y cuando ya entendemos lo que hay detrás de esa conducta entonces en el momento en el que la intensidad de la emoción baja entonces hablamos con ellos y les explicamos oye esto que has hecho no me gusta que me hables de esta forma pero claro si tú me gritas y yo te grito y tú me devuelves el grito y yo te vuelvo a gritar qué les estamos enseñando entonces es una fase compleja y a veces difícil cuando nuestro ego se ve dañado porque nuestro hijo nos ha gritado no lo tomamos como digo de forma personal pero si lo vemos simplemente como una reacción adolescente propia de la adolescencia que no va conmigo que no es algo personal sino simplemente que él no sabe gestionar sus emociones de otra manera porque no se le ha enseñado entonces nos ponemos manos a la obra cuando las madres aprendemos inteligencia emocional entonces podremos enseñarle a nuestros hijos un poquito de inteligencia emocional pero si no es que es imposible entonces pues eso te quería comentar este caso porque es verdad que hay profesores padres y madres que se indignan cuando el adolescente reacciona de esta manera y en lugar de bajar la intensidad de la emoción lo que hacen es elevarla más todavía no es como cuando yo digo cuando está pasando el tren no cruces la vía no cruces la vía espérate a que pase el tren y ya si quieres la cruza porque si no nos acabará atropellada o cuando está pasando el tren que es cuando nos da por decir lo más importante empezamos a hablar y el otro dice que dices que no te escucho pues no hables con el tren que no te escucha te le cierran el telón y ya no escuchan nada a mí me decía un padre precisamente es que no le voy a consentir las faltas de respeto y yo decía ¿y qué vas a hacer para no consentírselas? pues no lo sé, no lo sé, pero no se lo voy a consentir claro, pero al final lo que hacemos es como has dicho tú, perdemos los papeles totalmente porque nos da mucho miedo, que yo creo que es lo que nos pasa en la adolescencia que nos entra mucho miedo porque los vemos tan grandes que como yo decía cuando son pequeñitos castigamos hacia abajo, no te lo voy a consentir pero cuando son mayores hacemos no te lo voy a consentir no sé si tus hijos son más altos ya que tú no, el niño todavía no ¿y tus alumnos son más altos o no? mis alumnos sí, pero vamos de verdad Diana es que son es que son un amor porque además ¿sabes qué pasa? que cuando ya se ha creado la conexión con el profesor es verdad que te respetas muchísimo yo he visto alumnos, mira, el típico alumno este que llega así en plan macarrilla que es más largo que un día sin pan se va a comer el mundo se va a comer la cabeza ¿sabes? que va con la capucha siempre puesta en plan pasota y tal y yo he visto a profesores, o sea ¿pero tú de qué vas? ¿es que tú qué te has creído? ¿es que no sé qué? ¿es que no sé cuántos? y cuando me preguntan a mí y yo les digo bueno, yo o cualquier otro profesor con inteligencia emocional pues es que yo no tengo ningún problema con este chaval ¿pero a ti te hace caso cuando...? digo, sí digo, vamos a ver soy flexible cuando tengo que ser flexible pero cuando tengo que poner límites se los pongo de tal manera que el chaval me escucha porque como hay una confianza ya como él sabe que yo no le voy a juzgar que no le voy a evaluar por cómo es que no le voy a criticar que no le voy a castigar ni voy a decir qué tonterías estás diciendo él se siente cómodo conmigo y entonces en el momento en el que le digo incluso simplemente con una mirada y decirle ahora no y ya está y no hace falta más no entramos en luchas de poder ni en batallas ni nada porque yo ya he conectado con esos chavales antes antes nos lo pone muy difícil tengo que decir que nos lo pone muy difícil porque hay chavales que vienen con unas heridas emocionales brutales y no se fían no se fían y no se fían de ti y seguida saltan a la más mínima y es muy difícil es verdad que es muy difícil acompañar a estos chavales incluso yo confieso que a mí me temblan las piernas al principio cuando me entran en el aula me están temblando las piernas y estoy pensando a ver cómo lo hago a ver cómo le entro a ver cómo conecto con él o sea es un calentamiento de cabeza yo me llevo el trabajo a casa y estoy hasta por la noche pensando a ver cómo puedo hacer para que la cosa fluya la relación fluya pero en dos semanas ya hemos conectado en dos semanas fíjate me estoy acordando claro yo te hablo de hace muchísimos años y además un poco como dices tú sin tener ni la experiencia ni los conocimientos que tengo ahora y a veces pienso ojalá pudiera he vuelto a las aulas pero no como profe pero recuerdo que a mí también me temblaban las piernas también es verdad que los adolescentes que yo tenía pues algunos venían habiendo consumido otros venían a lo mejor padres que les habían pegado padres que bebían y claro ganarte la confianza de alguien que tiene un entorno tan duro es muy difícil y entonces es lógico porque además es como has dicho tú el que viene con la capucha ya sabes que ese es el que más tienes que rascar porque se ha hecho una coraja que no le ha quedado otra pero pero le pasa también al adulto que te cruzas que vas con el coche conduciendo y te hace no sé cuántos y tú dices ay pobrecillo mío ¿no? ¿cuánto le ha faltado el cariño a este pobre? claro claro yo desde luego es verdad que no es fácil no es fácil pero luego pues mira pues con este chaval con el que te cuento en concreto que lo han expulsado ahora hablamos de expulsiones que quiero que me cuentes de circunstancias a las que no voy a entrar ahora pero bueno lo han expulsado y el otro día vino a la puerta del instituto y me dijo profesora como ya no voy a volver más he venido a despedirme de ti mira se me pone la piel de gallina es que y solo lo he tenido dos meses porque el chaval vino de fuera a final del curso lo he tenido un par de meses y vino expresamente para despedirse de mí o sea yo me quedé yo sé que es difícil tener un alumno en clase disruptivo pero cuando expulsas a un chico ¿a dónde le expulsas? o sea ¿a dónde le mandas realmente? pues mira la mayoría de los centros que conozco los mandan o a casa claro pero a eso me refiero lo cual no veo el castigo o sea quiero decir a casa pues genial de vacaciones no veo el aprendizaje ahí por ningún lado a otros los mandan a un aula de convivencia donde están allí con dos o tres y tampoco realmente están haciendo nada yo creo que lo más efectivo si quieres expulsar a alguien sería mandarlos a bachillerato que estén durante dos o tres días conviviendo con los chavales de bachillerato para que vean cómo están trabajando sí que hay otra madurez que ser mayor no significa hacer el gamberro sino que fíjate estos chavales están aquí estudiando y tal creo que dentro de las opciones que tenemos creo que sería lo más efectivo yo sabes lo que haría los mandaría a un aula no sé si existe un aula donde trabajaran habilidades sociales donde pudieran hablar eso sería lo mejor pero no todo es verdad que no todos los centros públicos tienen las posibilidades desde luego yo lo he propuesto como propuestas de mejora que hacemos todos los años en los centros yo he propuesto que haya un aula con un profesor con trabajo de orientación para trabajar con ellos fíjate tú tienes un chico en clase que molesta y es muy difícil tener veintitantos alumnos y uno que continuamente está molestando tú sabes porque tienes inteligencia emocional que el que está molestando precisamente es el que más dolor tiene dentro está pidiendo a gritos que le ayuden y lo está haciendo de manera equivocada vale sé que es muy difícil porque tienes que atender a otros veintitantos pero si ese chico que tiene ese dolor dentro lo mando a casa seguramente en casa me encuentre con un padre que se enfade con él con lo cual le complico la existencia y siempre pensamos los profesores pues así aprenderá así se va a portar mejor y en realidad lo que suele ocurrir es que así siente más dolor todavía porque siente otra vez el sistema cae sobre él nadie le entiende que es la palabra estrella de los adolescentes es que no me entiendes y aunque le entiendas él cree que no claro no ayudamos con eso claro pero es lo que te digo Diana es que a los profesores no se les prepara yo porque me he tomado la molestia de entender la inteligencia emocional y para mí para mis hijos porque yo es verdad que yo antes inteligencia emocional ninguna o sea vamos yo he sido una madre gritona exigente autoritaria he sido lo peor vamos pero llegó un punto en el que dije vamos a esto así no puede seguir aquí yo tengo que hacer algo y es que fue empezar con la inteligencia emocional y a formarme y a leer y a documentarme y a investigar y decir dios mío pero donde has estado inteligencia emocional durante todo este tiempo ¿no? y vamos yo estaría encantada de poder transmitir todo lo que lo que lo que sabemos ahora ¿no? a otros padres a otros profesores que lo necesiten a través de de videoconferencias de reuniones de lo que sea pero de verdad es que es súper 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 importante Diana porque en tu caso tú decidiste formarte pero ¿por qué crees tú que hay muchos que no lo hacen? porque yo lo que oigo no sé si tú lo oyes también es es que antes esto no era así y desde que estamos haciendo las cosas de otra manera esto va peor entonces ¿qué conclusión sacas tú? claro ¿sabes qué pasa? pero ¿sabes de qué estamos haciendo las cosas de otra manera? los que están haciendo las cosas de otra manera son los padres que fueron súper autoritarios con ellos ahora ellos quieren ser súper autoritarios con sus hijos el tema está en que antes se educaban el miedo y ahora no entonces claro se nos ha formado hay una pelota en el que quiero ser autoritario pero no quiero meter pero no educo en el miedo con lo cual el niño se me va de las manos porque tampoco sabe antes lo único que hacíamos era reprimir las emociones reprimir como que antes le teníamos miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos claro porque nos han reprimido muchos años Diana claro y además es que lo has explicado muy bien si a mí me han educado en el miedo me han educado bajo la obediencia yo no tengo ninguna inteligencia emocional porque no la he tenido que usar no lo he aprendido yo aprendí a obedecer y ahora la única herramienta que tengo es que mi hijo me obedezca y que es lo único que yo aprendí tú calla y asiente y a tu padre no le digas ni mo pero a la vez la sociedad me dice no, no tiene que reivindicar sus derechos tiene que hacerse oír por eso te digo por eso te digo que se ha mezclado hay un tejemaneje que no nos aclaramos entonces es verdad que hay muchas madres que me preguntan pero entonces no pongo normas y límites no, no eso a lo que hay que ponerlas a lo que hay que ponerlas porque por aquí decían pero elígelas bien claro decían ¿cómo hago para no gritarle a mi hijo cuando se pone chulito? vamos a ver cuenta hasta 10 cuenta hasta 10 entiende por qué está gritando entiende por qué está gritando no te lo tomes como algo personal y ya te digo cuenta tú también hasta 10 y ya tendrás tiempo de arreglarlo mira si la adolescencia dura vamos a poner una media de 6 años ¿tú sabes cuántos días son esos? 6 años creo que son casi 2000 días no tengo aquí la calculadora para hacerte la cuenta pero creo que son casi 2000 días ¿tú te crees que porque un día te grite y tú digas espérate que cuando te calmes hablamos y hables con él al día siguiente ¿tú crees que por eso ya tu hijo va a ser que va a perder los papeles y todo? claro Diana que mira volviendo un poco a las aulas pero esto también va por los papás se nos olvida que nosotros tenemos también mucha responsabilidad en lo que pasa en los adolescentes yo he visto casos de adolescentes que han contestado muy mal a un profesor y el profesor ha dicho a mí no me faltas el respeto fuera de clase pero ha sido el profesor el que ha entrado faltando el respeto o sea y que nadie se me suba ahora a la chepa y me diga es que no sé qué pero las madres igual lo hacemos muchas veces entramos a la habitación de nuestros hijos y decimos tienes esto como una pocilga y nos parece que eso es hacerlo bien y pensamos que cuando yo le hablo así mi hijo me va a decir ay perdón mamá perdóname ahora lo recojo y los profes igual o sea a mí yo tengo chavales que me llegan y me dicen no es que el profesor entra a clase y me mira despectivamente que yo lo puedo entender porque llego muy cansado vengo de una clase de otra clase me retan me no sé qué y ya llego que ya no sé qué hacer pues pide ayuda pues sí totalmente vamos a ver para eso estamos nosotras para acompañar para lo que haga falta fíjate que otra de las cuestiones que aparecen muchas veces es cuando los chavales te cuestionan y tú le dices haz esto y ellos te dicen ¿por qué? esto lo he visto yo mucho también en las aulas ¿no? porque lo digo yo vamos a ver un chaval que cuestiona todo tiene un tesoro tiene un tesoro porque el día de mañana aquellos chavales que no se cuestionan nada y que simplemente se rigen por lo que les dicen los que están por encima jerárquicamente hablando un jefe un profesor lo que sea y si tú no te cuestionas las cosas ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a ser? ¿un sumiso? ¿una sumisa? entonces ¿qué pasa? que nos molesta a los adultos que un adolescente nos pregunte ¿por qué? es que eso no debería ser así es que cuando un chaval te pregunta ¿por qué? es porque realmente quiere saber por qué quiere entender por qué y yo creo que eso es una habilidad eso no deberíamos de bloquear de reprimírselo imagínate que tú le dices a tu hijo no, no vete ahora mismo a la cama y te dice ¿por qué? pero ahora imagínate que está con sus amigos y le dice un amigo fúmate un porrito y dice tu hijo ¿por qué? claro ahí es lo que voy ¿cuándo sí te gustaría que tu hijo se preguntara por qué? ¿por qué? ¿no? entonces si te gusta que tu hijo o te gustaría que tu hijo se preguntara el por qué cuando alguien le ofrece el cigarrito o el porrito lo que sea ¿qué pasa? que contigo no pero con los amigos sí si un chaval necesita entender el por qué de las cosas explícaselas explícaselas tanto nos cuesta explicárselas o es que todo tiene que ser porque lo digo yo y punto no hay personas que necesitan que les expliquen por qué de las cosas y eso va incluso en el temperamento pero eso hay niños por eso yo antes decía hay muchos niños que ya te preparan para la adolescencia porque desde pequeñitos era todo ¿por qué? yo a mis padres además recuerdo la frase de mi padre yo a mi padre nunca le preguntaba por qué mi padre decía y yo todo el día era ¿y por qué? pues haberle preguntado y mi padre miraba a mi madre como diciendo pero esta niña y esta niña ¿de dónde la hemos sacado? que todo lo tiene que preguntar claro al final pues me hice psicóloga me hice preguntora pero tú fíjate claro tú fíjate yo recuerdo la misma sensación también de preguntar ¿por qué? y decir ¿por qué lo digo yo? tú cállate y en ese momento hacerme pequeñita pequeñita y decir es que soy tonta y no entiendo las cosas así también claro sí y eso es lo que le pasa a un chaval cuando tú le dices es que no te enteras pues porque te lo digo yo pero el chaval aún así se queda como diciendo pero porque me lo dices tú pero entonces que yo soy tonto y no entiendo las cosas claro pero a lo mejor tú fíjate por tu personalidad te callabas no volvías a preguntar pero hay otros que se crecen se sienten insultados se sienten criticados y entonces se ponen a la defensiva entonces es cuando tú les ves chulitos por eso yo digo que muchas veces detrás de una actitud muy chula hay mucho que rascar ¿no? y por aquí por ejemplo dicen mi hijo quiere que sea todo lo que él quiere claro todos queremos que sea lo que nosotros queremos pero la diferencia está en cómo te lo hago entender a la fuerza y entonces te enseño fuerza o rebatiendo llegando a acuerdos y entonces te enseño a llegar a acuerdos a rebatir a negociar a cuestionar porque el problema está en que a los padres nos pillan porque no sabemos hacerlo y claro nos ganan ¿no? el otro día me decía una mamá yo tengo una mamá en uno de mis talleres que bueno a todos los que están en el grupo le encanta que la queremos un montón pero decía yo no sé cómo lo hago pero siempre me lleva a su terreno empezamos a hablar y al final es que acabo diciendo bueno hijo pues no sé pues no sé ¿no? y además es que a veces a veces tenemos el no en la boca sin ningún motivo es que a veces las cosas son que no pues yo que sé pues que no porque es lo que te tengo que decir ¿no? porque claro o el regañarle no tenemos nada de pensar nosotras regañarle por algo que no habrá hecho ¿no? como en el reel que yo tengo de ¿por qué te has dejado la luz encendida? pero si no he salido de la habitación no, no si tú nunca sales de la habitación ¿para qué vas a salir? no, si el caso es regañarle ¿no? entonces al final es como que como que ponemos los ojos ya habría que cambiar la mirada y además lo has dicho tú no tomárnoslo como algo personal sino que es la batalla de ellos no es la nuestra es una fase exactamente es una fase por la que ellos tienen que pasar así es claro y dicen por aquí la falta de paciencia es que claro pretender educar en base a si tengo paciencia o no tengo paciencia que eso no es una estrategia educativa yo no conozco si no venderían un libro de cómo tener paciencia cómo enseñar paciencia que no es una herramienta tenemos también que establecer prioridades es que en el momento en el que yo decidí ser madre mi prioridad fue educar a mis hijos necesito trabajar para darle de comer claro que sí pero mi prioridad siguen siendo mis hijos necesito poner una lavadora para que tengan ropa limpia claro que sí pero mi prioridad siguen siendo mis hijos entonces el problema es que damos prioridad a otras cosas antes que nuestros hijos dejamos a nuestros hijos espérame que es que tengo que poner una lavadora pero no somos capaces de decirle a la lavadora espérate que tengo que atender a mi hijo entonces creo que hay un problema también de prioridades que tenemos los padres muchas veces y luego ocurre también por ejemplo el tema de cuando llegan a la adolescencia que no sé si tú te lo encuentras en clase como que se cierran más en banda a hablar hablan menos tienen como y claro los padres nos agobiamos y como nos han dicho que hay que comunicarnos con ellos empezamos a preguntar y a preguntar y decimos es que no me cuenta nada no me cuenta nada claro y se nos olvida que parece que vamos ahí con la luz ¿no? con la luz del influence el carito de luz ¿y qué has hecho? ¿y con quién has ido? ¿y dónde has estado? ¿y qué has hecho? ¿y qué vas a hacer? sí fíjate que uno de los miedos mayores que tenemos los padres es a que nuestros hijos sufran porque no sabemos gestionar el dolor ni la tristeza no sabemos gestionarla nosotros entonces ver a nuestro hijo sufrir porque ha roto con la novia nos duele tanto y no sabemos gestionarlo que no es el hecho de que haya roto con la novia lo que nos duele sino lo que nos duele es sentir pena por nuestro hijo entonces como no queremos sentirnos incómodos por las frustraciones de nuestros hijos y queremos evitárselo todo todas las frustraciones todos los enfados y todas las tristezas estamos sobreprotegiéndonos y un adolescente necesita reafirmarse reafirmar su identidad y para ello necesita alejarse de los padres y necesita encerrarse en su habitación estar consigo mismos hacer un ejercicio de introspección también y luego de exploración también entonces es normal lo que pasa es que fíjate están comentando por aquí que no me da tiempo te estoy escuchando no me da tiempo a leer los comentarios pero sí que hay algunos que claro hay mucho que hablar sobre esta etapa yo creo que es importante conocerla y claro aquí en un directo no podemos decir todo ¿no? porque veo que es complicado claro es complicado y con la frase es que lo quieren todo ya es que no escuchan es que son egoístas y es que claro se nos olvida que hay unas características que son propias de esa edad que son necesarias que tú lo has dicho que se tienen que separar y nos da mucho miedo porque pensamos que eso es permitirles que hagan lo que quieran en vez de darnos cuenta que cuando dicen es que tiene que entender que no solo son ellos ya ¿y cómo lo va a entender? diciéndole egoísta diciéndole que solo piensa en él diciéndole que no le aguantas diciéndole que siempre es un problema en casa desde que está claro ¿cómo él se lo puede hacer entender? no hay que entender la adolescencia y es verdad lo que has dicho que en un directo es complicado yo de todas formas empiezo la semana que viene con cuatro talleres gratuitos ¿vale? para entender un poquito más sobre la gestión de batallas con adolescentes que empezamos ya el lunes está el enlace está ahí en mi biografía porque es verdad que hace falta tiempo no solo para entender a los adolescentes y gestionar las batallas con ellos sino también para gestionar nuestra inteligencia emocional a la que necesitamos dedicarle tiempo experimentar experienciar y vivirla también porque si no es que es complicado sin inteligencia emocional se dañan muchas relaciones personales con la familia con los amigos con los compañeros de trabajo una de las cosas que ahora bueno ahora vamos a hablar porque tú tienes precisamente esa me parece que son cuatro clases gestión de batallas que además las tienes en abierto gratuitas que yo creo que muchas veces los papás nos engañamos a nosotros mismos con esto de no tengo tiempo no tengo dinero y no nos damos cuenta donde realmente tenemos que poner el foco porque cambia un montón la cosa pero tú además lo tienes gratuito quiero decir que no hay fíjate lo que te voy a decir Diana te va a salir más caro comprarle la play al niño que aprender a gestionar estas cosas y saber decir mira hoy no te compro la play el año que viene si puedo te la compro ¿sabes lo que te quiero decir? es que nos va a salir hasta mucho más caro no hacer este tipo de formación porque es que estas formaciones nos valen para toda la vida Diana si es que no es ya te digo te sale más caro comprarle la play al niño para no escucharle para no pelearte con él sobre todo porque una vez que le compras la play luego ya lo que haces es amenazarle con quitársela y entonces ahí lo vas gestionando hasta que llega un día que te dice quítamela si quieres y ahí ya te hunde ahí ya te hunde porque dices ¿y ahora qué le quito? es lo que me suele pasar a mí cuando vienen muchos papás y le dices le he quitado todo le he quitado el móvil le he quitado la tablet le he dicho que no sale con sus amigos y me dice me da igual o empieza a mentirme o se escapa cuando le he dicho que no se puede y yo fíjate la clave y se lo digo y además lo has comentado tú antes es la conexión cuando empezamos a ver que hay mentiras que solo piensa en él que hay críticas que hay no sé qué es que nos ha hay algo ahí que se ha que se ha y es como empezar de cero pero además yo creo que tenemos que empezar de cero los adultos porque muchas veces les estamos exigiendo a un chaval de 15 de 16 años que está como has dicho tú todavía desarrollando su corteza prefrontal que tenga habilidades que todavía realmente no tiene que está desarrollando y la que se supone que las tiene soy yo entonces voy a ser el ejemplo de eso que creo cuando digo es que tiene que aprender a respetar y cómo lo va a aprender claro tendremos que respetar primero nosotros cuántas veces les hemos gritado a nuestros hijos les hemos dicho tontos es que no te enteras es que es que estás idiota es que no vales para nada anda quita quita deja ya lo hago yo es que todo eso es comunicación violenta comunicación violenta no es solo insultar es también sermonear sin que te lo hayan pedido o aconsejar sin que te lo hayan pedido es ningunear es criticar evaluar buscar es que todo eso es comunicación violenta y además hay una cosa muy importante y seguro que tú lo ves también a diario en cuanto empezamos a cambiar nosotros ellos están deseando es que están deseando entonces de verdad darnos esa oportunidad porque puede puede ser que haya habido mucho un crack que se haya roto la conexión pero si nosotros somos sinceros mira lo que me queda de ahora para adelante aunque solo sea por mí aunque no sea por mi hijo aunque solo sea egoísmo mira yo quiero ser la madre que he querido ser siempre y lo voy a intentar ¿no? como has dicho tú y además sé que me queda la play o sea ese recurso lo tengo ahí pero voy a hacerme esos cuatro cursos gratuitos que tengo ahora que da Diana y luego ya veré ¿no? y incluso decírselo a mis hijos ¿no? yo les he dicho a mis hijos me he equivocado mucho quiero empezar a hacer las cosas de otra manera estoy aprendiendo me voy a equivocar y mis hijos también se van a equivocar yo creo que hay mucha gente antes preguntaban por aquí libros yo no sé qué libro recomiendas tú pero hay muchos profesionales que no se tienen que fiar de mí como digo yo ¿no? hay muchos profesionales entonces danos algún título yo siempre digo mucho pues así yo de los últimos que he leído de Sonia Cervantes Convivir con un adolescente creo que es un título bastante completo o La buena adolescencia también sí bueno son dos libros a lo mejor que ahora mismo me vienen luego ya algo un poquito más específico el de Susana Fuster Hijos que callan gestos que hablan también está muy bien si es que hay muchísima bibliografía para adolescencia una así en concreto que te digas es que también depende de las necesidades que tenga cada padre o cada madre entonces va a depender un poco de eso Diana cuenta un poco los cursos que tienes gratuitos que hay gente además aquí que es de fuera qué horarios son dónde pueden ver más y más pues mira vamos a empezar el lunes vale el lunes 21 van a ser 4 lunes miércoles viernes y el siguiente lunes que creo que es 25 si no me equivoco a ver 21 23 25 y 28 vale a las 8 de la tarde hora española hay un cuaderno de trabajo también vale que para recibirlo pues hay que hay que inscribirse en los 4 talleres si vais a mi biografía en instagram podéis entrar ahí tenéis el enlace en la biografía o en las historias de vez en cuando voy subiendo también el enlace y demás que ya hemos llegado a los 10.000 Diana ya hemos llegado ya puedo subir el enlace ahí en las historias hay que aprovecharlo es que instagram es muy elitista esto no me gusta a mí de instagram porque es verdad hay mucho trabajo y la gente joder llegar a 10.000 no es fácil y hay muchísimo trabajo y es una pena cuánta gente hay con 3.000 4.000 seguidores y que no pueden hacer el swipe up pero bueno es el link en la bio que también está bien para que escriban allí y nada son los 4 talleres totalmente gratuitos ¿es pregrabado o es en directo? no van a ser en directo claro van a ser en directo porque así yo puedo ir también respondiendo preguntas que me van haciendo y sí y así vamos compartiendo experiencias y todo eso a las 8 de la tarde hora española que se inscriban desde tu web bueno tienes un enlace un link tri que te lleva directamente y son lunes miércoles viernes y lunes gestión de batallas adolescentes que empiecen por ahí que imagino que les vas a dar muchos recursos muchas ideas de cómo pueden hacerlo y luego ya que decidan si quieren seguir profundizando o no ¿no? exactamente exactamente ya el que quiera por supuesto llegar a un programa más avanzado donde conseguir vamos a ver los talleres vamos a aprender muchas cosas sobre la adolescencia que a lo mejor no sabíamos pero ya claro el programa más avanzado requiere ya no solo teoría es un programa experiencial donde ponemos en práctica un montón de herramientas se crean grupos de mamás porque el número es limitado para que yo pueda atender de forma más personal claro entonces bueno se crean unos grupos chulísimos de madres que no se conocen de nada se forjan unas amistades porque se apoyan se entienden no se sienten juzgadas ni criticadas porque el hijo de una lo hayan pillado fumando y al hijo de la otra que han suspendido es un apoyo incondicional se forman de verdad unas conversaciones y sobre todo porque son cosas yo lo que me encuentro por lo menos en mis talleres es por un lado que dicen ay no soy la única por otro lado también me encuentro cosas como ah pues ella está peor que yo sí sí mal de puta con suelo de tontos pero sí que es verdad como hay mamás que a lo mejor tienen hijos mayores y otros más pequeñitos los que tienen los hijos más pequeños ya se van quedando con la copla y ah pues cuando a mí me pase eso ya sé yo cómo tengo que relacionarse ya sé lo que tengo que hacer vale guay que nada desde tu enlace que están preguntando que cómo que cómo pueden acceder desde tu enlace cuántas horas cada día que de cuántos son cada curso pues los talleres vamos a ver en principio duran una hora lo que pasa es que hija pues al final nos enrollamos y acabamos llegaron a ser hora y media y alguno casi dos horas yo intento que sean solo una hora pero es que siempre se me va me lío me lío y como no se está pasando a ti y a mí ahora te iba a preguntar ya la última cosa que te iba a decir no haces nada para los adolescentes aparte de todo lo que haces en tu en tu instituto mira fíjate que hoy lo estaba pensando o sea es lo que pasa es que sí que es verdad que yo lo que no quiero es que las madres o los padres obliguen a sus adolescentes a hacer un curso ¿vale? lo ideal sería que bueno se lo plantearan pero que fueran ellos los que deciden venga voy a probar voy a hacerlo ¿vale? porque la inteligencia emocional y tú lo sabes bien si no estás receptivo y si no estás comprometido con trabajarla al final es complicado que haya resultados ¿no? y entonces sí que lo he estado pensando esta mañana y bueno pues a lo mejor para agosto sí que es algo saco algo para para adolescentes lo tengo lo estoy ahí pensando ¿no? sí fíjate porque te lo comento porque a mí me llegan muchas consultas de papás que lo primero que piden es algo para mi hijo ¿no? y al final la conclusión a la que llegamos siempre es que yo puedo trabajar con un adolescente una hora pero si luego tiene otras 11 otra 11 papá que no se ha preparado no va a avanzar pero sin embargo si dan de la mano me parece un recurso buenísimo sobre todo claro de hecho de hecho en principio quiero empezar a hacerlo con los hijos de las mamás que ya han estado conmigo en el programa sí con todas las mamás que ya son un montón que han trabajado conmigo si quieren seguir avanzando también para transmitir a sus hijos empezar con ellos creo que creo que sería lo suyo empezar con con hijos de mamás que ya han iniciado una transformación lo que pasa es que imagino que te encontrarás que cuando eso pasa sus hijos también mejoran ¿no? y apoyan sí 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 lo que pasa es que hay veces que a las madres le gustaría que sus hijos aprendieran a gestionar la frustración la ansiedad el estrés técnicas de estudio también que se podría ver técnicas de estudio de concentración de memorización pues eso la gestión del estrés de la ansiedad la resiliencia también que aprendan también eso sabes que es una fase en la que les importa mucho lo que digan los demás en la que hay muchas inseguridades entonces darles herramientas también para que su autoestima sea más sana para que aprendan a no tomarse las cosas también de forma personal fíjate que yo un poco si te sirve yo siempre hago las sesiones cuando hago sesiones individuales hago sesiones con los padres y siempre hago una o dos con los adolescentes ¿no? es como para conocer su punto de vista y siempre quieren venir porque claro la frase que uso es dile a tu hijo que efectivamente tiene razón y que quiero ir su punto de vista y claro vienen todos porque claro pero yo ya luego no sigo trabajando con ellos ¿no? cuando necesitan algo más específico como dices tú técnicas de estudio habilidades sociales siempre busco algún profesional entonces estaría bien pues eso que en tu caso que tú además estás en el aula conoces de primera mano y pudieras poner en práctica pues o de inteligencia emocional que a mí me parece muy necesaria ¿no? y de hecho por aquí comentaba gente yo en mi instituto sí que se trabaja poder hacer esa como esa esa continuación o sea que planteatelo porque a mí me vendría muy bien y te iba derivando todos esos chicos que además les iba a venir muy bien porque es verdad que es una época en la que se sienten muy solos y yo no sé si a ti te pasa me encuentro muchas mamás que me dicen es que yo no le puedo ayudar con los estudios claro o ya no quiere no quiere que yo le ayude porque le cuesta bueno pues no pasa nada ¿no? porque sea muy profesional el que le le ayude sobre todo es darle sentido a lo que están haciendo ¿no? porque están muy desmotivados creo que lo hemos hablado al principio que los adolescentes están muy desmotivados con los estudios entonces el saber darles motivos para del por qué están haciendo esto del para qué les va a servir el día de mañana ¿no? porque sin motivo no hay motivación y hace falta emoción bueno Diana que muchísimas gracias que a todos los que estáis aquí que sigáis la cuenta de Diana que aunque ha llegado a los 10.000 vamos a seguir ahí juntos de la mano ¿no? a seguir creciendo y para que pueda hacer porque además otra cosa que a lo mejor no sabe la gente pero todo el contenido que se da de manera gratuita es tiempo que dedicamos esfuerzo y que es una manera también de valorarlo y apreciarlo siguiendo esa cuenta apoyando o sea que y compartiendo y compartiendo con otras personas y bueno agradecerte Diana de verdad que me hayas invitado a tu casa que ha sido un placer estar aquí contigo volver a charlar un ratito y que ya volveremos a hacer más directos tú y yo algo 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 se nos ocurrirá seguramente algo liamos que nada muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí guardo el directo y nada y bueno que vaya muy bien esa gestión de batallas vale muchas gracias chao gracias 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 por ver el video.